KeyBrons, ¿continuamos con la segunda parte del Community Day? ¡Venga, va, vamos! ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy esta es la segunda parte, ¿vale? La segunda parte, os dejaré la primera aquí arriba, ¿vale? Que si no la habéis visto, os recomiendo 100% que vayáis a verla, ¿vale? KeyBrons, os lo he dicho, segunda parte de Community Day Voy a continuar mi Community Day, voy a hacer evoluciones Voy a hacer pues todo lo que haga en la segunda parte de Community Day Que no sé lo que haré, ¿vale? KeyBrons, espero que os encante el vídeo, ¿vale? Apoyadlo ahí con un fuerte like y acompañadme Venga, va, si no habéis visto la primera parte por aquí Y luego venir a ver la segunda, que es esta Así que venga KeyBrons, vamos a darle caña Que queda Community y... Y tengo que capturar más cositas, claro que sí, venga, va ¡Vamos! Otro Shiny, este es Mini, este es Mini 10 de PC ¡Qué guay, KeyBrons, me mola! En serio, me gusta tener uno de 10 de PC, ¿eh? ¿Cuántos likes para que lo evolucione en un vídeo? Así, tal como está Y dejar un Mamos Swine muy Mini ¿Cuántos likes hay, KeyBrons? Reventad el botón de likes y así lo hacemos un día Madre mía, uno, dos Y tres Swine of Shiny de 10 de PC, ¿eh? ¡Molines, KeyBrons! ¡Qué guay! Bueno, qué guay, molaría que fuera de mil Bueno, de 700 y algo, que es el máximo Pero el de 10 también es guapo, ¿eh? Y claro, cómo no Una castaña como una catedral, ¿eh? ¿Cuántos likes si lo evolucionamos, KeyBrons? Sigue la racha Sigue la racha Madre mía Otro Shiny Creo que es el séptimo O sea, que para que yo pierda la cuenta Ya os digo que Ojito, ¿eh? Son las 12 y 2 minutos O sea, llevamos una hora y dos Y llevo una cantidad de Shinies Descomunal Lo que sí que llevo es con una mano Una manquedad De que soy muy manco, KeyBrons Y no hay manera de Capturarlos rápido y a la primera, ¿eh? Dos Y tres Perfecto Swine of Shiny Que se viene Y a ver si este sí que Sí que sí Es bueno por fin al mundo Venga, va Pues no, tampoco, KeyBrons ¡Jolines! KeyBrons, vamos a hacer incursión de Absol A ver si sale Shiny Fijaros, ¿eh? Fijaros, no sé si se ve Qué cantidad No se ve mucho, KeyBrons No se ve mucho, pero Qué cantidad de gente Haciendo el Absol Y bueno, deciros que Hay tres pisos aquí, ¿eh? Que no solo hay uno Así que, bueno Vamos a ver si sale Shiny, va Ya está realizado A ver, a ver A ver si es Shiny, hombre Sería brutal, ¿eh? Ya sería brutal Y... No, no es Shiny, ¿eh? No es Shiny 1.404 No sé ni si es bueno A ver, a ver Ya está Venga, va Dámelo Aquí tenemos Vamos a ver Vamos a ver Valorar Simplemente fascina Ataque Y emocionante Pues Castaña de Absol Bueno Se ha intentado, KeyBrons En una hora y diecinueve Yo os juro que ya he perdido hasta la cuenta, ¿eh? De los Shiny que llevo O sea, esto No es nada Pero que nada normal en mí, ¿eh? A ver si por lo menos este Es bueno de Juve A ver si es bueno de Juve este A ver 1 2 Y 3 Para adentro Maravillosa Captura, KeyBrons Perfecto Perfecto Aquí tenemos 521 Y... Nada Otra castaña ¡Ja, ja! KeyBrons El noveno El noveno Shiny Esto es una fiesta, ¿eh? Yo creo que se han pasado hoy Porque no es normal que yo consiga nueve No es normal que yo consiga nueve Esto es excesivo Y llevamos una hora y treinta y cuatro minutos Uno Dos Y tres Para adentro Y a ver qué tal A ver qué tal 6 caramelitos 199 Vamos a valorar Nada Castaña Otra Para la saca ¡Eh! Pero castaña Shiny, ¿eh? KeyBrons Y ahora vamos a hacer lo que os recomiendo que hagáis a todos Intercambio especial del día Que cambiéis un Swainup Con alguien Con el que esté ahí en el evento, ¿vale? Y Sergio Tú quieres uno bajito, me has dicho, ¿no? Sí Pues te paso uno de 148 de PC, ¿vale? Ok Y tú también ¿Por qué hacemos esto, KeyBrons? Pues básicamente porque si sale con suerte y bueno de Juve Pues, hombre Pues eso que nos llevamos Podemos evolucionarlo antes de que acabe lo del poder pasado Que tenga el ataque Legacy Y, bueno Puede estar interesante, ¿no? A ver si... Y conseguir uno con suerte Y bueno, venga, va Crucemos los dedos Crucémoslo todo Que salga bueno, hombre Estaría muy chulo, ¿eh? Estaría muy chulo ¡Shiny! Sí, hombre ¡Es Shiny! Ha salido Shiny 334 Y puede que no sea el mejor Pues nada, no hemos tenido suerte, KeyBrons Igual que solo se puede hacer una vez Con un Shiny Os recomiendo que durante la hora extra que tenemos Pues os leéis ahí a intercambiar Por si alguno sale con suerte Pues hacer el ataque Legacy Este que también está bastante bien ¡Qué pena, KeyBrons! No ha salido bueno ¡Oh, oh! ¡Otra castaña! KeyBrons ¡Otro! ¡Otro Shiny! Vamos Ya llevamos tiempo sin conseguir ninguno, ¿eh? Ya llevamos un rato sin conseguir ninguno Y eso no podía ser 319 A ver si este... A ver si este es bueno A ver si este es bueno Uno Dos Y tres La odisea de los malos, ¿eh? O sea, no hay manera ¡Madre mía! KeyBrons de que me salga un Swinup decente A ver, a ver Shiny me refiero, ¿eh? Es muy fuerte Salud Y emocionante Bueno, pues el mejor de Yuve que he conseguido hasta el momento, ¿eh? No está nada, pero que nada malo ¡Hola! ¡Vaya! Pedazo de spawn De Swinup Voy a ver si consigo otro ¡Venga, va! ¡Hasta ahora! KeyBrons, vamos a empezar a hacer las evoluciones Shinies, ¿vale? Este Os digo Que es muy fuerte O sea, de valoración es el mejor que tengo, ¿vale? No es que sea nada bueno Encima es 319 Que yo creo que Es uno de los que me puedo guardar, ¿vale? Al evolucionarlo Aquí lo tenemos, KeyBrons Evolución guapísima Swinup Shiny A ver si Enfoca, por favor Hijo de mi vida Vale Enfoca, hombre Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos A Piloswine Shiny Guapísima evolución KeyBrons Vale Y ahora yo creo que si evolucionamos Esperemos que no se pase de la liga De los 1500, ¿vale? Porque quiero tener uno Para cada liga Puesto que creo que este Pokémon Va a dar que hablar Venga, vamos a tener este Registro Shiny De este Mamoswine Que me apetece muchísimo Y aquí lo vemos, KeyBrons Ahí está Mamoswine Shiny Registrado Qué pasada, KeyBrons Y vamos 1478 Con poder pasado Vale, aquí lo tenemos Maravilloso Y ahora Vamos a ver si le damos más poder Se Se nos pasaría Así que Este Lo voy a dejar en la liga De los 1500 Que me va a venir muy guapo Y encima Shiny, ¿eh? Que va a ser guapísimo Vale, KeyBrons Pues vamos a evolucionar Algún que otro Shiny, ¿vale? Aquí lo tenemos Porque me apetece Tener uno para cada liga Shiny Ya sé que A lo mejor no serán El mejor de IV Del mundo, ¿vale? Pero también os digo que Aunque no sea el mejor IV del mundo También os digo que yo creo Que Los IVs no influyen mucho en el PvP Así que Bueno, va Vamos a Hacer el de más PC Que he capturado Por el momento, ¿vale? Pyro Swain Todavía me quedan 25 minutos de vento Así que voy a seguir capturando Pero bueno Quería hacer las evoluciones Que luego se me va la olla 1777 Vamos a darle ahí Otra piedra sino Y se nos va Este Pyro Swain Shiny Y nos va a venir Un Mamos Swain Shiny A ver de cuántos puntos de combate Vamos a ver cuántos puntos de combate Consigue A ver, a ver Quebron 2558 Pues lo he dicho Este era El que más puntos de combate tengo ¿Vale? Este era El más grande Que quería evolucionar Y el siguiente Que vamos a dejarlo Cerquita De los 2500 puntos de combate De los 2500 puntos de combate ¿Vale? De la siguiente liga Estoy hablando de Shinies Ya lo sé Es una chorrada Ahora intentaré hacer Alguno que otro De los normales ¿Vale? Y a ver qué tal Qué tal pasa ¿Qué tal pasa? Caramelos no será Porque hoy hemos conseguido Caramelos A ver, a ver Este sí que se tiene que quedar En menos de 2500 No me hagas la No me hagas la jugarreta Que si no No me hagas la jugarreta Yo creo que no Déjame ahí 2400 y algo Hombre 2000 Vale 2253 Perfecto Le podemos dar más poder Tranquilamente ¿Vale? Y llegaremos a esos 2200 O sea 2500 Acercándonos a los 2500 ¿Vale? Que es lo que yo quiero Tener un Shiny ahí Quebron Es con poder pasado Ya veremos luego si Qué es lo que Qué es lo que hacemos ¿No? A lo mejor luego El Pokémon es una bestia En PvP O no Pero me apetece tener Un Shiny De cada ¿Vale? Un Shiny En cada liguita ¿Vale? Quebrons Aquí estamos viendo Yo creo que le podré dar otra vez Y se va a quedar en 2479 Perfecto Quebrons Para tenerlo ahí Pues justo En esa liguita ¿Vale? Ya tenemos De Shinies Un Mamoswain Para cada una de las ligas ¿Vale? Quebrons Ahora falta hacer Otras evoluciones normales ¿No? Pero bueno Vamos a continuar capturando A ver si captura alguno más Venga va Quebrons A tope Otro Otro De 10 de PC Ya van dos de 10 de PC Yo no sé qué pasa Yo no sé qué pasa Que quiere Que reventéis el botón de likes Para que hagamos la evolución De este De este mini De este mini Y dejar un Mamoswain ahí Pues Shiny Mini Pero de todas Todas Uno Dos Y tres Para adentro Otro Shiny Que bien Quebrons Que bien Y este será malo también Por supuesto Valorar Pues lo dicho Madre de Dios Que castaña Pero bueno Otro Shiny Vamos a darle caña Que maravilla Quebrons Vaya día Que bien se me está dando Os lo digo de verdad Esto es impresionante A ver A ver Ahí está Ahí está Perfecto Dime que te vienes Uno Dos Y tres He perdido la cuenta muchísimo O sea No sé deciros No sé deciros cuántos llevo Por cierto Este es bastante alto Este lo voy a dejar en Piloswain Me parece a mí A no ser que sea muy bueno de UV Vale Que no creo Vamos a valorar Es muy fuerte Ataque Bueno Oye pues no está mal Pues vamos a evolucionar Sí Y este lo dejaremos en Piloswain En un principio Vale Quebrons Puesto que ya tenemos tres Vamos Swain Shinys evolucionados Vale Y me queda evolucionar todavía Algún que otro normal Que tengo uno de UV Pero bueno Lo vamos a dejar así Que es precioso Quebrons No me diréis que no Piloswain es súper guapo Este color amarillito Es genial Sí señor Qué bien Quebrons Qué bien Me está encantando Este community de ye Me está encantando Y además hay Muchísimo Pero con muchísimo Spawn Otro Shiny Madre mía Quebrons Vaya día No sé cuántos llevo Os lo digo verdad Ahora os los enseñaré todos Qué brutalidad Qué brutalidad Venga va Vamos a darle caña Perfecto Yo creo que el vídeo de hoy Va a quedar súper largo Lo voy a partir en dos seguro Vale Este seguro Que lo estáis viendo En la segunda parte Porque no veas No veas Qué cantidad Qué cantidad Quebrons De Shinies que estamos teniendo Dime que eres bueno Pues nada Tampoco Otra castaña Bueno quebrons Es lo que hay Son castañas Shinies Mis castañas Shinies Que me encantan Y otro Madre mía Cómo está el patio Cómo está el patio Madre de Dios Quebrons No me lo puedo creer Es mi día de los Shinies Es mi día de los Shinies Vale Ya os digo Todavía no sé ni cuántos llevo Pero madre mía Uno Dos Y tres Para adentro Perfecto Vale Yo estoy con el lasco Vale pues nada Quebrons Uno más Uno más Vamos a valorar A ver a ver Madre mía Otra Otra castaña Quebrons Pero bueno Oye por cierto Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Le voy a dar A este Palkia De aquí Quebrons A ver si tuviéramos suerte Que siempre que estoy En mitad de Community Siempre que estoy En mitad de Community Me sale uno bueno Así que Ahora os digo Quebrons Qué tal sale este Palkia A ver si nos sale Potente Claro que sí Quebrons Se hace pequeñito Este Palkia Vamos a ver Si conseguimos Uno decente Uno bueno No sé ni lo que me da No sé ni lo que me da Tres caramelos raros 1500 Bueno claro Trozo estrella Huevo suerte Como siempre Y vamos a ver Vamos a ver 13 honor balls Y dame lo bueno Dame lo bueno por favor 2251 Como queda muy poco De Community Quebrons Lo que voy a intentar hacer Es capturarlo rápidamente Porque Porque esto no puede ser Quebrons No puedo entretenerme Ahora que quedan Tres minutos Tío Y estoy aquí Con un Palkia liado No puede ser Hombre Se ha hecho de rogar El Palkia de las narices Uno nada Y se escapa Pues nada Mira que le ha tirado Buenos y geniales Pues queda un minuto De evento Quebrons Vamos a ver Si conseguimos Un Shiny Como aquel no quiere la cosa Pero rápido O sea rápido Picando los que haya por aquí Y a ver si tenemos suerte Porque No 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 Ya son las dos Quebrons Cuatro Bueno Cuatro por tres Doce Trece Catorce Y el Pichu Shiny Así que Quince Shinies En este caso Han sido Catorce Swainub Shiny Oye Yo creo que es el mejor Community que se me ha dado Pero Pero en tiempo Que maravilla Por favor Quebrons Yo voy a hacer Dos evoluciones más Vale Yo voy a hacer Aunque se haya acabado el evento Yo hago dos evoluciones más Ya sabéis que el ataque Continúa estando Vale Básicamente de los buenos Que tengo Tengo un 93 2.93 y 2.91 Tengo unos cuantos Mamoswain Los Shinies para las liguitas Vale Como no he conseguido Ninguno bueno Bajo Para ponerlo en la liga pequeña Pues de momento Así se va a quedar Vale O sea Vamos a dar aquí Y los Swain Que evolucionamos Ahí está Este es de 93 De Juve Y a ver cuánto El PC Es que lo malo Es que todos los que son de huevos Que son los buenos Que tengo yo Se pasan de la liga Que toca en cuestión Vale Aquí lo vamos a ver Este se va a quedar En la liga de 2500 Vale En la liga de 2500 Que está bien Vale Y este por ejemplo Que lo tenemos aquí De 93 También lo voy a evolucionar Sí Para tener unos cuantos Mamoswain Repito Con el poder pasado Básicamente Lo estoy haciendo por eso Y me gustaría tener algunos Que no fueran Shinies ¿No? Para así decirlo También Con el poder pasado Pero es que no tengo ninguno Medianamente bueno Así que de momento No sé Vamos a ir haciendo Va a ir Sergio Mientras conduzco hasta casa Haciendo intercambios ¿Vale? Entre nosotros Para ver si nos sale Alguno con suerte O alguno bueno Y podemos hacer la evolución En cuanto llegue a casa Así que KeyBrons Voy a darle caña Y nada Esta es la última evolución De momento A no ser que consigamos Alguno con suerte Venga va KeyBrons A tope Qué cantidad de Mamoswain Qué guapo es por eso No me canso de ver la evolución Qué pasada KeyBrons Vale KeyBrons Ahora durante toda la subida Que la hora extra está Mientras subo a mi casa Pues Sergio se ha puesto A hacer intercambios Entre mi cuenta y la suya A ver si alguno Nos sale con suerte Nada Ahora cuando lleguemos Lo sabremos Y si sale alguno bueno Pues haremos la evolución Venga KeyBrons A tope KeyBrons Pues ya hemos llegado Sergio aproximadamente ¿Cuántos intercambios habrás hecho? Uno 48 50 Unos 50 intercambios En este rato Y solo uno con suerte ¿No? Ha tenido la suerte De que le ha salido a Sergio Del 96 de Juve Y a mi de 91 Si no estoy equivocado Creo que es 91 Ahora os lo enseñaré KeyBrons Vamos a hacer la evolución ¿Vale? Ya que pues eso Por lo menos Pues 214 Valorar Es muy fuerte Defensa Nada KeyBrons Nada Pues básicamente KeyBrons Lo he dicho ¿Vale? Os voy a enseñar Más o menos Los que ha intercambiado Este es el consuerte De 91 ¿Vale? Ha salido otro de 91 Y ha salido Ya está Voy a evolucionar Este De consuerte Evolucionar Sí ¿Vale? KeyBrons Porque bueno Con suerte Cuesta menos de chetar Y entonces pues bueno Aunque No Aunque se nos pase De la liga Que queremos Porque realmente Yo lo quería Para la liga pequeñita Alguno bueno De la liga pequeña Pero no hay manera No ha habido manera KeyBrons Así que me voy a tener Que quedar sin Bueno Con el Shiny Que ya está bien ¿Vale? O uno con uno Ya está bien ¿Vale? Aquí lo vemos Evolucionamos Gastamos esta piedra Si no Aunque sea 91 Solo Entre comillas Que no está nada mal ¿Vale? Tenemos esta evolución Con suerte Y tenemos con el ataque Porque todavía nos quedan 13 minutos Para que acabe La hora extra Que nos dan ¿Vale? Para quitarnos ese Poder pasado Así que KeyBrons De momento Tengo otro Mamoswain Sí señor Con este ataque Y 2162 Que ya veremos Que ya veremos Si lo dejo La liga de 2500 O lo cheto Hasta la liga Pues la más grande De todas ¿Vale? Ya veremos Ya veremos Al ser con suerte Puede ser lo chete a tope Pues nada KeyBrons Estos han sido Los intercambios De estos 47 minutos Que hemos tenido ahí Extras Porque me voy corriendo A editaros Y a subiros los vídeos Claro que sí Bueno KeyBrons Pues hasta aquí El vídeo de este Community Day El segundo vídeo ¿Vale? Recordad que este es el segundo Tenéis el primero Por ahí arriba ¿Vale? Que os los he dejado O al final del vídeo Lo veréis Lo he dicho KeyBrons Espero que os haya gustado Este Community Day ¿Vale? Muy completo Me ha encantado Entre lo de las piedras Lo de todo Todo en general Nuevo Pokémon Que salió desde ayer Tan solo O sea esto es Maravilloso KeyBrons Nuevos Shinies Espectacular Me ha encantado KeyBrons Espero que a vosotros Os hayan encantado los vídeos ¿Vale? Un like bien fuerte En ambos vídeos Os lo agradecería un montón ¿Vale? Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuando subo vídeos Y sobre todo KeyBrons Mucha pero que mucha suerte En vuestros Community Days Claro que sí ¡Vamos! KeyBronGamer ¡Baila conmigo!